Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, el país continúa en los titulares por un descontento social sin precedentes, graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos y serios cuestionamientos sobre el cumplimiento del acuerdo por ambas partes que lo firmaron. ¿Qué balance hace quien es considerado el artífice del más ambicioso acuerdo de paz en la historia de Colombia? Esto es La Entrevista en DW. Yo soy Javier Arguedas y hoy tengo el gusto de saludar al señor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, quien nos acompaña desde Bogotá. Señor Santos, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y bienvenido a DW. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Quisiera comenzar preguntándole por la situación general de Colombia. En su libro, Un mensaje optimista para un mundo en crisis, usted analiza el desarrollo de Colombia en los últimos 30 años y lo presenta como una historia de éxito. ¿Se siente todavía tan optimista mientras los colombianos expresan su descontento en las calles del país como nunca antes? Sí, yo mantengo mi optimismo en el libro. Lo que digo es que este gobierno tiene o tenía la oportunidad de unir el país en torno a la implementación del proceso de paz. Lo que hemos visto infortunadamente en estos últimos tres años por la pandemia y por malas decisiones es un retroceso, un retroceso en materia social, un retroceso en materia económica, un retroceso en nuestro posicionamiento ante el mundo, en el respeto por los derechos humanos. Pero lo que resalto en el libro es la capacidad de los colombianos de salir de las situaciones difíciles. En los años 90, a comienzos del siglo, Colombia estaba a punto de ser catalogado como un estado fallido. Y en las dos décadas siguientes nos convertimos en los líderes, en todos los indicadores sociales, económicos en América Latina y logramos la paz con la guerrilla más antigua y más poderosa de todo el hemisferio occidental. Entonces, lo que el libro quiere transmitir es, mire, si hacemos las cosas correctamente, si nos unimos, podemos salir de esta encrucijada y ojalá quedar mejor que antes después de la pandemia. Y sin embargo, usted hablaba de malas decisiones. Sabemos que Colombia puede lograr muchas cosas, pero también sabemos que depende de quién esté al mando. ¿De qué malas decisiones hablaría usted puntualmente? Pues, por ejemplo, uno de los motivos de las protestas sociales es que este gobierno que fue elegido, entre otras razones o entre otros argumentos, criticando el proceso de paz, ha sido en cierta forma hostil con la implementación del proceso. En el acuerdo de paz, si uno lo lee detenidamente, es el acuerdo más ambicioso, más comprensivo que se ha negociado en la historia de la resolución de conflictos armados en el mundo. Y ahí encuentra uno la solución a muchos de los problemas sobre los cuales los colombianos están criticando y protestando. El tema rural, el tema de la concentración de la tierra, el tema de la falta de apertura democrática, el tema de las drogas, todo está incluido en el acuerdo de paz. Lo que pasa es que este gobierno, por razones políticas más que todo, pues ha estado reticente en comprometerse con la implementación. Y ese es uno de los motivos que ha exacerbado los ánimos de la gente. Hablemos de esos motivos de los que usted habla y también de lo que ha exacerbado a la gente, porque siempre hay varias perspectivas en Colombia. Sabemos que es un contexto complejo y donde hay siempre diferentes opiniones. Vamos a iluminar varias de esas perspectivas. Una de ellas es la percepción de que usted le entregó el país a las FARC. Algunos lo llaman, incluso van hasta el punto de llamarlo benefactor de la guerrilla. Sabemos que dos prominentes exlíderes de las FARC dieron la espalda al acuerdo y hoy constantemente se registran cada vez más y en más municipios actos de violencia, de disidencias de las FARC en diferentes partes del país. ¿No refuerza esto la impresión que tienen tantos de que fue un error confiarle el futuro del país al compromiso de las FARC? Pues mire, más del 90% de los antiguos guerrilleros de las FARC están en el proceso, se han comprometido con respetarlo y lo están respetando. Eso es una realidad. El argumento de que se le entregó el país a las FARC es un argumento que no tiene ningún sentido y no tiene ninguna base. El hecho de que estén en el Congreso algunos miembros de las FARC como parte del acuerdo es lo que sucede en cualquier acuerdo de esta naturaleza. Ellos dejan las armas y además no nos olvidemos que dejaron todas las armas. Es el acuerdo donde el número de armas comparado con el número de guerrilleros ha sido el más alto en la historia. Dejaron todas las armas, se desarmaron, ya son un partido político y obtuvieron en la primera elección un número muy pequeño de votos. Entonces no se entiende por qué dicen que se le entregó el país a las FARC. Lo que se hizo es desaparecer a las FARC e integrarlos como partido político y están tratando de sobrevivir como partido político. Y de eso se trata cualquier acuerdo de paz. De manera que los ataques en ese sentido son ataques normales. Inclusive este proceso ha sido tal vez de los procesos más satanizados. Se decía al comienzo cuando estábamos en las negociaciones que les íbamos a entregar toda la propiedad privada a la guerrilla, que les íbamos a entregar las pensiones de los colombianos a los guerrilleros. Entonces nada de eso sucedió. Y la verdad hoy es que las FARC están como un partido político tratando de defender sus ideales por la vía democrática. Y repito, de eso se trata un proceso de paz. Pero ¿qué lectura hace usted entonces de lo que está ocurriendo que sí es innegable, que es la expansión de esas disidencias que se están fortaleciendo y donde hay un aumento significativo también de la inseguridad en Colombia? Algo que muchos esperaban que no fuera a ocurrir. Esa es una de las malas decisiones de que hablábamos al comienzo de la entrevista. El acuerdo tiene unos puntos específicos para crear unos mecanismos para garantizar la seguridad en las zonas que antiguamente estaban controladas por las FARC. Esos puntos del acuerdo, infortunadamente este gobierno no los ha cumplido. Y una de las malas decisiones es que la política de seguridad del gobierno nadie la conoce, no existe. Y eso lo que ha resultado es un incremento en la inseguridad en general del país. Eso es muy infortunado para los colombianos, no es producto del acuerdo de paz. Las disidencias que en su comienzo fueron cerca de 500, 600 personas que no se acogieron al proceso de paz porque determinaron que para ellos era mejor seguir en el negocio del narcotráfico. Pues esas disidencias han crecido, pero no han crecido con antiguos miembros de la guerrilla, sino han crecido como una organización criminal, como han crecido otras organizaciones criminales. Y ahí lo que estamos viendo es la falta de efectividad del gobierno, del Estado colombiano en mantener a esos grupos criminales controlados. Ese es el problema. Y esos grupos criminales posiblemente también son responsables de que los mismos exquerrilleros estén muriendo. Cuando los exquerrilleros se quejan constantemente de que no se les ha cumplido con lo estipulado en el acuerdo de paz, vamos a iluminar ahora también la perspectiva de ellos. Incluso hay quienes dicen que hay una campaña de exterminio con unos 250 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo. ¿No lo ve usted también un poco en retrospectiva con una especie de timo a los exquerrilleros haberles prometido una vida digna después del acuerdo para encontrarse ahora con condiciones de vida en algunos casos insostenibles y riesgo de muerte como cuando todavía eran guerrilleros? Sin duda. Y para mí ese es uno de los temas más delicados en este momento en la implementación de los acuerdos. Los antiguos guerrilleros que han sido asesinados. El Estado tiene la obligación, el gobierno tiene la obligación de protegerlos, de darles todos los mecanismos, las herramientas para su protección. El gobierno dice que lo está haciendo. Muchos de ellos tienen esquemas de protección, pero efectivamente demasiados han sido asesinados. Y eso es uno de los lunares de la implementación de este acuerdo de paz. Y eso es responsabilidad del Estado y del gobierno colombiano. Y específicamente, ¿qué exigiría usted entonces al gobierno de Iván Duque? Uno tiene la impresión de que usted es relativamente cautelosa a la hora de criticar al actual gobierno colombiano, siendo que tal vez las personas que apoyan el acuerdo de paz y que apoyaron también el proceso que usted inició, necesitarían una voz más firme y que abogue por lo que está bien y que denuncie lo que está mal. Así es, y en eso creo que hay mucha gente al gobierno, se le debe exigir el cumplimiento de los acuerdos, que no tenga ese doble discurso, porque sale a la comunidad internacional, va a Naciones Unidas y dice que está implementando el acuerdo y muestra unas cifras, pero cuando uno va al territorio la situación es muy diferente. Entonces hay un doble discurso del gobierno. Y lo que se le debe exigir al gobierno es que se comprometa con la implementación, porque no es si quiere o no quiere, es una obligación constitucional. El acuerdo es parte de la Constitución y por eso las personas que dicen que quieren desconocer los acuerdos, lo que están diciendo es que quieren desconocer la Constitución de Colombia. Y comenzando por el gobierno, ellos tienen la obligación de implementar los acuerdos y de hacerlo con mucha más efectividad y más celeridad. ¿Y por qué no estamos viendo entonces las consecuencias legales de no cumplir con los acuerdos de paz? Si eso está estipulado en la Constitución y el gobierno tendría en teoría la obligación, el gobierno aduce que sí lo está haciendo, si no lo está haciendo, ¿no debería haber ahí procesos para proteger esa obligación? Hay ciertos temas donde ya hemos avanzado mucho. Toda la parte, digamos, inicial del desarme, la desmovilización, la reintegración, eso se ha venido cumpliendo. El gobierno ha venido dándole a ciertos estamentos guerrilleros tierras para que comiencen sus proyectos productivos. Acordémonos que este acuerdo está estipulado para cumplirse en 15 años, pero efectivamente se ha demorado muchísimo en muchos aspectos, por ejemplo, el punto uno del desarrollo rural. Nosotros, Colombia es el país con la peor distribución de la tierra en el mundo. Uno de los países con una distribución muy, muy negativa de la tierra, muy concentrada. El punto uno del acuerdo lo que quiere es corregir ese problema que a su vez corregiría problemas de desigualdades, problemas de pobreza, porque la pobreza está concentrada en el campo. Ahí el gobierno no ha hecho nada. Pero se estipuló que ese punto en particular, por ejemplo, pues se tendrían 15 años. Por eso hay dos gobiernos que vienen, que van a estar obligados a implementar lo que este gobierno no ha implementado. En el mejor de los casos, de eso hablaríamos también después del futuro de Colombia. Sin embargo, también para volver específicamente al tema de esa supuesta transformación del campo colombiano, sabemos que la restitución de tierras está llena de irregularidades. Hay una polémica política antidrogas. Y también tenemos que hablar de los asesinatos de líderes sociales que son principalmente en zonas rurales. Usted, y se lo pregunto también como antiguo ministro de Defensa de Colombia, ¿cree que hay grupos armados vinculados también con la política colombiana impidiendo que se implementen esas medidas de equidad social? Sí, yo creo que hay grupos que quieren impedir que avance la restitución de tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia y que se le están devolviendo sus territorios, sus tierras. Y hay personas que compraron esas tierras, se aprovecharon de esa situación en forma ilegal, o a veces en forma legal, pero aprovechando la situación, que están interesadas en que eso no avance. Por otro lado, las bandas criminales, los grupos de narcotraficantes están también asesinando a los líderes que están promoviendo un punto del acuerdo que es muy importante, que es la sustitución voluntaria de los sembrados de coca por plantaciones y por productos legales, porque ese punto del acuerdo demostró que podía acabar con los cultivos de coca. Entonces, hay intereses muy concretos que están focalizando a líderes sociales que están promoviendo las políticas que van en contra de esos intereses concretos, y eso es evidente y eso es lo que el Estado y el gobierno debe tener en cuenta y ser mucho más efectivo para combatirlos. Hablemos de la polarización de la sociedad colombiana, señor Santos. Usted habla de que los colombianos han tenido y tienen todavía que aguantar mucho. Uno de los problemas que le impide al país avanzar, a veces tiene uno la impresión, es la falta de consenso. Usted sometió el acuerdo de paz a un voto popular. Los colombianos rechazaron el acuerdo de paz para luego verlo implementado un par de meses después, con cambios, pero quedaron las heridas de una dolorosa campaña política a favor y en contra que siempre suele dividir a las sociedades. ¿Se arrepiente de ser también artífice de la polarización que estamos viendo hoy en día en Colombia? Pues mire, lo del plebiscito, el mundo entero lo sabe, inclusive el propio gerente de la campaña del no lo confesó. Lo que hicieron fue una cantidad de mentiras, de lo que llaman los fake news, de asustar a la gente con el acuerdo. Y se perdió, se perdió por un mínimo margen, pero se perdió. ¿Qué decía la Corte Constitucional? ¿Qué decía nuestra Constitución y nuestras leyes? Que si se perdía el acuerdo, se podía renegociar, pero ya no llevarlo nuevamente a un referendo, sino usar los mecanismos normales de nuestra Constitución, es decir, llevarlo al Congreso y a la Corte Constitucional. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Yo convoqué a todos los líderes del no, encabezados por el expresidente Uribe, y les dije cuáles son sus reclamos, porque ellos decían que ellos querían la paz, pero con modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? Me presentaron 60, se les aceptó 58 de esas 60, pero por razones políticas mantuvieron el discurso de que el acuerdo es ilegal. No, todo lo contrario. El acuerdo lo que hizo fue respetar los procedimientos que estaban establecidos y seguir adelante para buscar esa paz que el país tanto necesita. La política, infortunadamente, se ha metido en esta discusión. Hubiera sido ideal que aspectos como la paz no hubieran sido politizados, pero así fue, y siguen siendo politizados. Hoy en día siguen muchos diciendo que el acuerdo es ilegal cuando no hay ningún tipo de argumento para defender esa tesis. El acuerdo, inclusive, ha tenido el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como ningún otro evento en la historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No ha emitido ese consejo más resoluciones unánimes frente a ningún otro evento. Entonces, la supuesta ilegalidad del acuerdo es un sofisma y yo creo que hoy, si usted repite el referendo, habría una abrumadora mayoría que lo aprobaría en cuanto al acuerdo de paz. Pero las votaciones cuando los colombianos han ido a las urnas en realidad no soportarían eso que usted me acaba de decir. En principio, lo que estamos viendo, por eso le pregunto, por la lógica en el momento en el que usted estaba tomando decisiones, su única alternativa, o sea, no tenía como única alternativa volver a renegociar el acuerdo y implementar algunas de las posturas del no, sino que simplemente podría haber, como lo dijo la voluntad popular en ese momento, no sellar, no firmar un acuerdo de paz y no implementarlo. Entonces, la pregunta era, ¿no contaba usted con que iba a llegar al poder un gobierno opuesto al acuerdo inmediatamente después de su firma con las consecuencias que estamos viendo ahora, que se firmó el acuerdo, que se dijo que se tenía que implementar, pero sabiendo usted que la mayoría de la población había votado por él, no era lógico que iba a llegar un gobierno que no iba a estar necesariamente entusiasmado de su implementación? usted se imagina que después de 45 años de guerra, donde todos los presidentes de Colombia habían querido hacer la paz con las FARC, que finalmente se ha firmado un acuerdo sensato, un acuerdo equilibrado, que por ese referendo yo iba a permitir que volviéramos a la guerra que teníamos con las FARC, eso hubiera sido de una inmensa irresponsabilidad. Y si había un mecanismo, un mecanismo para salvar el acuerdo, pues yo tenía la obligación de utilizarlo y lo utilicé, y lo utilicé de forma apropiada, con todo el respaldo, porque la votación en el Senado fue abrumadoramente a favor del acuerdo, y de manera que pretender que fue un error no continuar, no tiene ni pies ni cabeza, porque sería volver a esa guerra, que hoy, hoy en la justicia transicional, en la Comisión de la Verdad, estamos viendo lo horrible que fue esa guerra durante 50 años, lo que el pueblo colombiano sufrió con esa guerra durante 50 años. Yo sí me siento perfectamente tranquilo de haber contribuido a que esa guerra terminara. Hay diferentes opiniones, como lo hemos mencionado ya, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, usted probablemente lo sabe, quien acompañó las negociaciones del acuerdo, habla de un proceso de paz fallido. Las negociaciones con otra de las guerrillas en Colombia, la ELN, están estancadas. Si el acuerdo fue tan exitoso, ¿por qué cree usted que no se ha replicado ese concepto con el ELN? No, primero, el expresidente Mujica no dice que es un acuerdo fallido, es un acuerdo que él mismo lo dice, el gobierno debe implementar con más entusiasmo y con más efectividad. Él es uno de los notables, él y el expresidente Felipe González fueron escogidos, y hay una organización que es el Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame, que le está haciendo seguimiento a todos los puntos, son cerca de 600 puntos que se acordaron, y hay unos que han avanzado y otros que no. Pero el acuerdo, como en su conjunto, es un acuerdo que el mundo entero respeta, lo pone como un acuerdo sin precedentes, ¿y por qué no se ha aplicado con el ELN? Pues porque este gobierno no ha querido sentarse a negociar con el ELN. Por lo que usted me ha contado a lo largo de la entrevista, en principio, los dirigentes de Colombia, las personas que están al mando del país, son cruciales para que este futuro que usted en realidad le prometió al país pueda efectivamente darse. ¿Qué tan cruciales son las próximas elecciones en Colombia para el futuro de la paz en el país? Pues yo creo que muy importantes, muy importantes. Este acuerdo, yo lo que digo es que está pasando por una verdadera prueba de fuego. Y se lo dije inclusive al Papa Francisco cuando vino de visita y yo le entregué una paloma que yo no me quité durante todo el proceso de paz. Y le dije, la paloma va a tener que volar sola. Y va a haber mucha gente que le va a querer disparar a esa paloma. En Israel, por ejemplo, al primer ministro Rabin le costó la vida. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra, pero hay que persistir. Este acuerdo de paz va a pasar la prueba de fuego, que es cuatro años de un gobierno hostil. Yo espero que en el próximo gobierno, cualquiera que sea, se comprometa con la implementación del proceso de paz. Antes de terminar, señor Santos, su apertón de manos con Rodrigo Londoño en La Habana fue un momento tenso, según quienes presenciaron el momento. Después se repitió en la firma definitiva del acuerdo. ¿Cuál ha sido su relación con Londoño en estos cinco años? Yo creo que muy respetuosa, muy constructiva. Yo tengo que reconocerle a Rodrigo Londoño y a las FARC, que con excepción de los que se fueron para Venezuela, que han querido cumplir con el acuerdo, que han sido responsables, que su papel de líderes de ese movimiento, que fue la guerrilla más importante que tuvo Colombia durante tanto tiempo, el continente americano, han venido haciendo lo posible para avanzar en la construcción de la paz de este país. Y eso se lo tengo que reconocer. Yo que fui su terrible enemigo, porque a mí me decían el verdugo de las FARC, porque cuando fui ministro de Defensa, pues le di unos golpes muy, muy fuertes a las FARC. Hoy en día tenemos una relación respetuosa y una relación constructiva. Y yo reconozco que las FARC, que el señor Rodrigo Londoño y la cúpula de las FARC han venido haciendo lo posible para cumplir con los acuerdos. Señor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y ojalá hasta una próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.